Castel ¿Doctor Cashel? Si Si no se lo pille a nadie me lo pille yo Yo no lo veo tan nude No hombre pues No se La carga te la meten igual y explota la puta Si a ver pero ya tienen que Gastar recursos No se No que tiene que tener Un Deben mantener alrededor algo No El del Casel lo rompes con Con As lo rompes por ejemplo Pero es lo que te digo ya tienes que gastar recursos Ya no te es tan fácil Ya no puedes disparar a través de ella Yo que se Para las ventanas a mi me gusta usarlo en las ventanas Solo tiene una entrada esto ¿No? Cerrarme la celular No 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 para que mía joder, sin chapar nada jod de puta bueno chapa lo que quieras aunque ahora ya hay alguien con las cámaras? no echarle una ojeada por fuera a ver si veo algo vale están arriba los marco ¿están arriba ya con nosotros? están ahí ¿están conmigo? eso creo que era eso las escaleras nadie las vigila 13 de vida reponiendo cargador estoy con la metralleta aquí si tengo a tiro a alguien en plan marcarlo y disparo a ciegos por allí es por donde me ha entrado uno y había otro lado vale vale puchos pasos, cuidado creo que está subiendo por la escalera me suena, me parece cuidado tío, su puta madre le he quitado la media vida muerto, están en la escalera en la escalera están ahí dos han tirado granada de humo, están entrando, están entrando está ahí en el pasillo todo el lado de la escalera ¿eh? y está subiendo otro ahí va muerto, hala ahora recargo esta chanca no sigo mirando aquí la cámara ¿vale? solo está vivo uno de los atacantes solo está vivo uno de los atacantes ¿a quién está en la cámara de aquí arriba o está destruido? yo, estoy yo ¿dónde está? ¿dónde está? a ver este ¿quién está? la chanca perdido sí, sí no tengo ni idea de por dónde puede estar creo que está a ver que me oriente estás en la sala de... creo que está a tu izquierda oye, rap sí, se habrá salido porque se tenía... ¡eh! ahí, ahí abajo al su... al su... al suelo me pareció verlo al suelo a mí me pareció verlo por el suelo está en la esquina estaba pasando cerca de... mirando por la izquierda tuya o sea, no te asomes atención el enemigo tiene visual del rehen en el pasillo, mándale, mándale muy buena, muy buena va de buen rehen písale la cabeza písale la cabeza de del rehen yo lo que no sé por qué no... 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 no ha visto que le he estado bicheando muy buena, muy buena, muy buena muy buena, muy buena, muy buena me ha gustado, me ha gustado he sido un chivato malo jajaja No sé si Franco ha tirado o Blitz, Blitz. Si no le das a la X, no lo ve, que lo estás viendo. Ah, si no le das a la X, no lo ve. Claro, claro. A ver, ¿Permite o qué? Venga. ¿Permite no? Que hay... Ah, termite, sí, me he equivocado. Pues pido al Franco. Cuando uno está en la cámara, se enciende una luz roja, ¿vale? Si estás en la cámara. Y si la mueves, se oye un ruidito. Y si le das a la X, a él le sale el mensaje de... Si no marcas, le sale el mensaje de te han detectado. Deben localizar al rehén. Yo solo lo muevo y ya te... Sí, sí, lo suyo es no darle a la X. A no ser que sea en plan... Voy para arriba del todo. Vale, estoy abajo del todo. Hay movimiento, están abajo. Abajo del todo. ¿Abajo? Ahí está. ¡Puto! Aquí los cacharratos que aguantan cada hostia, ¿eh? No. Ha faltado, no me entra nunca. Tengo drone dentro. ¿Por qué tenemos que spawnear aquí? Vamos a salir enfrente y me pido a alguien ¿Pero alguien puede decir dónde salir? ¿Se puede elegir dónde salir? No, aquí no, en normal no A ver, aquí se puede abrir Quiero ayudar, compañero Venga, no abro hasta que no me digáis por ahí ¿Quién viene conmigo? ¿Está bien? Un poco solitario Se ha empezado desde arriba Perdí, ¿te ha abrado en algún lado o qué? No, 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 estoy bien, gracias Estoy bien porque voy a sacar el drone Voy a hacer un poco de spi El de mí lo he detado fuera, cuidado He salido por la escalera de aquí abajo Estoy desplegando un drone Mierda El que estaba afuera Cuida, eh, está... Tenés cuidado que hay una bomba ahí 88, hay una bomba ahí Ahora saben que yo estoy aquí dentro Me joden ¿Lo ves, Tony? No Voy a abrir por otro lado Tengo que estar abajo, eh Tengo que estar abajo, estoy contigo Estamos sentados todos aquí como si fuera aquí De mierda hasta el rey Y me ha matado a mí Este me ha excursado cuando le estaba apuntando, tío Qué bien lo ha hecho Me ha tirado una C4 con la revenda Me ha excursado cuando le estaba apuntando Lo había visto Como mierda malo Solo queda un agente del equipo ligado Estaba a mi izquierda cuando he muerto Bajando Dentro de la sala no veo a ninguno Último miembro de los defensores vivo Había uno debajo de la escalera Que es el que nos ha matado Que era reclutado Pero no sé cuál será Eh, ahí lo tiene Lo tres de vida Uy, qué buena Manu fue presidante Buena Manu, buena Harmo de Calidad, calité Con tres de vidas Que solo que lo picara una mosca Chocara con una mosca mientras corría Cada ronda se ha marcado El Manu Tenorio Sí, sí, controla el chaval He hecho un poco de carrito Pero Yo es que no No sé cómo lo hace la peña Para ser tan rápida Yo no Yo los veo Pienso ¿Es aliado? No Bueno, ya estoy muerto Así que Más o menos es así No, pero utiliza mucho el dron Y es que Es fundamental Una ventaja muy grande Sí, sí Se espera Paciencia por mirar con el dron Ya, pero yo la mitad de las veces que he cogido dron Para mirar Me ha venido uno por detrás Mientras estás mirando el dron Y más las que tal Sabes Ya, también es verdad Bueno, cuando estás con el dron No te enteras de nada más O sea Olvídate que ya no Ya no oyes nada El dron es el dron Pila el rol que antes no lo hemos pillado Es fundamental Un maldito droni Yo ya me cago en los putos droni Y en su puta madre Parece que Manuel nos ha pillado cariño Es mutuo, es Es mutuo ¿Dónde está el dron? No te vayas No te vayas Manuel No te vayas de aquí Nananana Hombre, ¿cómo? Manuel88 No sé Debe proteger el contenedor Debe proteger el contenedor Era nazi y alemán Es Tío, ¿todo cuándo? No, no, de 88 ¿Qué es raro este? Pared protegida Ahora tienes el hijo putaja ¿eh? ¿Aquí que hay? A ver Aquí está la puta salida esta No estáis cerrando cabrón Espero que hayas un bloque No me dejes cerrar Ah no voy a dar un vuelto Una vuelta por la casa Solo hay estar dos puertas Estás bonita ¿no? Y fácil ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen escudos! ¡Aaah! ¡Me he caído aquí! Pero nada, ya lo he visto, cabrón Buah, aquí me pueden meter fuse desde arriba Pueden meter de todo Puro muerto Puro muerto Y está en el que da el escudo Me vendría un Tengo un poco de luz aquí Pero bueno Cuida Esteban que aquel lado de allí Hay un agujero en el techo ¿eh? ¿Dónde hay un agujero? Aquí Ah vale, ya lo he visto, ya lo he visto Y ese lado es de madera, te pueden meter fuse Por este Por este de aquí no No, como me han visto tío Hay gente muy falsa tío Voy a cargar el escudo Estoy herido Mierda, me va a petar la granada Lo bueno es que la granada se cargó al escudo, macho A ver, el pasillo de frente a vosotros Manuel está limpio, o sea, no os preocupéis por ahí Para un fuze así, uno que me ha matado Vale, por donde han entrado estos, no os van a entrar de momento A Manuel, porque no está Ah, jose cosa, hostia Ese francotirador es bastante bueno el cabrón Vale, viene uno, os lo marco Con la X lo marcas Si os, por aquí ya no está por el pasillo este, eh Que os he marcado yo Ahora se ha ido a dar la vuelta por tu Por el otro lado, gírate hacia allí, Jose, hacia allí, eso es Por ahí os tiene que ir Puede que entre por la puerta de tu derecha Último agente aliado en pie Ah, lo he trincado, está En el fuze A mi me ha matado el cabrón con la mierda Nada Los atacantes están asegurando el contenedor Los atacantes han encontrado el contenedor biológico Ahí está Me pilló el culo El ojal Qué crack Me pilló el culo Ese aunque hubiera salido vivo En los primeros tres que lo han metido en el culo Ese no se podía sentar en su puta vida ya Dice por si acaso con la pistolita te remato, cabrón Eso es supositorio ya Ya, allá va yo el fuze Y veis con el escudo Con ribordes Ah, no tiene ribordes Sobre Franco tirado, quiero aprender a jugarlo Bueno, la verdad es que quiero aprender a jugar directamente Yo quiero aprenderme los mapas Yo este es jodidísimo Yo no me lo aprendo en la vida Los otros ya más o menos Si veo este En la sala de Strictive es nada Estamos todos ahí Más, a veces me lío buscando las escaleras Que no las encuentro Están arriba Uff, que hice rápido arriba Están en... Ah, me he quedado atacado, mierda Bueno ¿Tú me ha visto? 10 segundos Ah, vale, ya se va Donde sí, donde... Los colchones... La habitación esa que tiene dos ventanas y un colchón de pie ¿Dónde está ahí? Yo no sé cómo se llama esa habitación, coño Los putos perros Los putos perros Peto cámara Espera ¿Dónde está ahí? ¿Peto esto? Espera Espérame, espérame un segundo que voy a pasar Esos están aquí ya Esos aquí abajo Esa al otro lado Es el otro lado Es el otro lado, sí Y me han detectado Donde está la cámara... Ya está la cámara destruida Es al otro lado Cuidado, Jose, que por debajo te pueden dar Hay una cámara, vale De puta ¡Cabrón! Hostia, lo rajo ¿Ahora qué? No, deja el escudo Parece un calado Fumor ¡Ves algo! Puto drone Allá vamos, quitaos atrás Friando Objetivos de la mitad Dormitorio Objetivos de la mitad Dormitorio Todo bien Puesto abajo del tuyo había un tío Porque estaba sacando el pie Ya, ya Ya, puta Lo tengo ahí, tío Calor, dos Uno, uno, uno Se me ha caído Se me ha caído ¡Ponlo cargador! Tenéis muerte ¿Dónde está? Detrás del escudo hay uno ¿Te lo has cargado tú? Muy bueno Revio a Manu Vale, voy a entrar, ¿vale? Esteban, esteban Esteban, esteban ¿Eh? Seguí ve a Manu A Manu, que lo tienes aquí Ya está, ya voy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aquí hay que revivir? Ya está, ya Psss Madre mía ¿Cómo me pongo? ¿Cómo me pongo? ¿Cómo me pongo? Soy un machote No, no lo pisaste Directamente No lo reviviste Chalo Pediendo el pecho Muy buena partida, ¿eh? Así se entran en los sitios, joder Nada de llamar a los timbres Ni pedir por favor Ni polla A regresando Directamente he puesto una bomba Además recibió el tío el otro Y le tenía que pegar cuatro tiros Y un... Pfff Pegarle con el escudo Jajaja No me cojo al RUF Vosotros cuando pongáis una de esto Para abrir brecha Y no os funciona avisarme Que yo siempre llevo al touch ¿Otra vez aquí? ¿Otra vez aquí? ¿Otra vez aquí? No me joder No, no es mal Si Tres Me toqué ¡Quita! 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 Fallo de conexión ¿Qué coño? ¿Se ha caído alguien? Se han ido tres Se ha caído uno Se ha caído uno Yo me caño O sea, voy ganando la partida Y no quiero que te juegue, ¿no? Ahora vamos a acabarla Si Ya que nos queda una la cagamos y luego... ¿Vais a venir aquí o os quedáis fuera? Pero un montón, ¿eh? Tony, pues a reforzar aquí ¿A dónde? Aquí ¿Dónde estás? Que no te veo Aquí, 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 date la vuelta Ey, aquí, soy José Aquí, aquí atrás, Tony ¿A dónde? Aquí Pero esto tienes... Ya no, ya no me quedan, ya no me quedan Ah, vale, vale, vale Pues nada No os he gastado, la verdad Alambrada lista Me queda una de puerta, pero... No me creo que me hayan visto ya, macho Vienen por aquí, ¿eh? Al menos... Otra vez por donde antes, ¿no? Sí Un escudo Queda un enemigo Claro, toda la diversión para vosotros Está ese de ahí, ¿eh? Si venís... Rápido lo matáis Copiáis por la espalda Está media vida, además Soy francotirador Que entre si quiere Tenía que haber puesto un celpudo que pusiera bienvenido No creo que vaya a hacer mucho, mira No puede entrar por ningún lado, como no tenga para romper algo No sé que haya venido con el humo, que lo dudo No, 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 no Equipo... Lo he matado con una trampa mía ¡Anda! ¡Que entre cagada! ¡Venga! ¡Venga! No puedo quitarlo ¡Ay! ¿Qué me ha pasado? Ahora desmayo ¿Ha visto, Manuel? Ya es que se matan hasta solos ¡Hestia puta! Bueno, salimos, ¿no? Salimos y volvemos a montar Sí, vale Sí Pena dejar a Manuel Chaval, controla Voy un momento al... ¿Al watercloth? Sí Vale, yo voy mandando invitaciones por ahí ¿Me he acabado o qué? A ver, uno era... Esteban... Otro era... José Códor... Otro era... Ah, bueno, a ti no te tengo... Ah, sí, sí que te tengo peli No... Sí Ya tenéis las invitaciones enviadas Ok Tampoco por burillo que te saquen de una partida Más cuando vas bien Cuando vas mal, bueno, que te tiren, pues... Ya sirve de excusa a los demás para decir Oye, que no salimos Pero cuando vas bien... Pero cuando vas bien... ¡Torza! 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 ¡Uiii! Cuando quiera la nada, eh Que falta... Eh... José Códor, que ha ido un momento al bañecer Ah, vale Algo que ces... La verdad que el blitz este que es el que tiene el escudo con la luz Del fogonazo A mí me ha servido alguna vez que otra, eh ¿Qué? Te pega el puto fogonazo en la puta cara Te tira al suelo y le pegas tiro a los huevos Es que el blitz funciona... A medio cerca Pero como estés un poquito retirado del gacho No le hace ni, vamos, ni cosquillas Claro, porque yo voy a su puta cara Voy con un escudo Ya, pero si tienes que entrar Hay tres tíos en una sala Y están en la otra punta de la sala Pues a ver, pues Ya te vale el blitz de... De poca cosa Es la putada Bueno, como si me dice... El del Tanshaka Si tienes la metralleta mirando a un buen lado Y te viene por la espalda Y dura muy, muy, muy poquito el stuneo del blitz El problema del blitz que le veo Al menos cuando lo juego yo Es que me olvido que tengo eso Si A mí me pasa también a veces Me queda... Me queda... Me queda desmano el 4 El 4 es una tecla que tengo que cambiar Yo me la tengo... Es que... Tengo que bajarme Es lo que pasa con el médico En plan... Ah, me han ido, me han ido Ah, que soy el médico Tengo que bajarme el programilla este Para confirmar los... Los drivers de configuración del puto O mouse José Codor, te invito Vale, ya estoy Ahí te llevo con... Ok Venga, que estamos en racha Casual Ya... O mouse Tengo, lo que fue Tengo... No Tengo... No 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 Tengo... Así que Tengo... Bueno, nos tocó los TSS Philip Muy bien, Philip Hostia, TSS Uy, qué miedo Sí, sí Ya tenemos a Philip ¿Dónde me ha ganado de echarme una cervecilla? Aunque sea la mitad de bueno que Manu me conformo Estos son grupos, ¿eh? Ya, ya TSS Nivel 41 Nivel 57 Nivel 32 El de arriba solo ha muerto Asegurar solo Venga Defender Una preguntilla ¿Aquí no hay tanque? Vamos a ver ¿Qué? ¿Algo normalito? Sí, sí, normalito ¿No tenemos los amigos americanos que tengan como un apache, coño? Y el tachaca como una cola Hay veces que tienes furgoneta de los SWAT aparcada afuera, pues la coges y la revientas contra una pared La verdad es que la revientas no tienen como destruirla La verdad es que la revientas no tienen como destruirla, mancha No tienen como... Ya lo ingleses, proporcionamos la infantería Yo, está claro Pero nosotros que tenéis billete Uno SWMR o algo para asaltar ahí... Una hora... No te sé ...debemos proteger el contenedor de riesgo biológico Algo normalito Ufff Hora de blindarse, enserio ¿Qué ha hecho esto? No abandone la zona de misión Malastrada vista Quedese dentro del área de operación No, cargatelo, 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 cargatelo Que no me da tiempo Me ha dado tiempo, me ha dado tiempo Ya está Sube otro Sube otro Ya está Se están jodiendo Se cuela, se cuela Se cuela Se cuela Se cuela Se cuela Se ve ya que no lo he encontrado Muerto Muerto Me ha sacudado Saltó un... Fijaros, lo otro le chivaron Estaba escondido en la de ese Y ha saltado Cuida ahí, Esteban Te saltará con la... Igual, si ya... Con la de fijaos, mierda Hay que empezar tío, tío Inhibidor listo para activar Ya... Es que nos hemos quedado muchos aquí dentro Me parece a mi Aquí hay, la cierro yo Te han roto Y vamos ya Te han roto, te han roto Una ventana Cuidado con el glass, eh Debe estar corriendo Otra ventana Te han colado Te he dado Le he dado Tengo miedo Mierda, desde donde me ha dado Nos han abierto Nos han abierto por el otro lado el tache, hijo de puta Hijo de puta Te han roto Te han roto Te he dado la biblioteca, eh No dejen que los hostiles que aseguren el contenedor de riesgo biológico Impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico Los atacantes están asegurando... Te han reventado todas las fuerzas Deben entrar por todos lados Claro, es que es lo que hay que hacer Mira a los de la partida anterior Como les hemos entrado ahí en la habitación esa Les hemos reventado todo Menos las puertas, todo Esto es bomba Hay que reventarlo todo Abrir una ventana, pom, cambiar a otra, pom Todo, todo, hay que reventarlo todo Hasta que explote ¡Explosiones! Es que no me he dado cuenta que el tache Me habría abierto esa ventana, si no Me hubiera cambiado de posición Deben localizar el contenedor de riesgo biológico Mi drone español se va a quedar sin pila No tenía presupuesto para duracer ¿Planta calle? Creo que no Por abajo Abajo tampoco Abajo, abajo están Han puesto un inhibidor Ah, sí, 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 ahí está ¿Abajo están? Sí Me he comido yo un inhibidor Está arrepiado Podemos entrar por afuera, ¿eh? Tenemos atache de... Quedatentos, estos no se van a quedar abajo Por el garaje Vayan hasta su posición Si no hace falta Desde el garaje Les podemos entrar ¿Desde el garaje? Sí ¿Se le puede matar el fuselete? Sí Bueno, fusel... ¿Y no lo han chapao? Espera, ¿eh? Chapao Quieto, pues se abre No tenemos termite Sí, sí tenemos Un chaval este Espérate, espérate, espérate Quieto, quieto, quieto Voy a meter un drone, voy a meter un drone Un segundo, ¿eh? Hay uno Uno mirándolo Vale, dos de ese Espérate Hay uno detrás de la moto Están todos ahí Están todos Ya? Ya No sé No sé Es el GIL Ahí está Joder Joder ¡Deflasión! ¡Ah! Sin mb Uno menos De vida Dos menos Recargo ¡Puah! Aquí en la izquierda Joder, José Me te estás cruzando todo el rato Perdona, perdona Dímelos, vale, vale No me he dado cuenta Continúen asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada Han tirado piña T4 Intento huir, intento huir, ¿eh? Ven, Esteban, ven Que te reanimo, ven Ven, ven, sal, 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 sal Detener el proceso de asegurar la sala Más, más, más Muy buena No se han cubierto Nada, nada No se han cubierto Estamos en oscuro ¡Vamos, vamos! ¡Reconiendo cargador! ¿Los ningos es de nuestro equipo? O sea, está aquí dentro Sí Hola, ¿qué tal? ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! No lo tenía, no lo tenía, tío No lo tenía, tío Malas personas Mala persona Actividad hostil, neutralicen la amenaza Mierda Los aliados han sido eliminados Buah, ya Es que hay una cámara al fondo aquí, joder Ya lo sabéis para otra vez Al fondo en el techo hay una cámara Estaba bien escondido, cabrón Qué pena Venga, venga Acabo en la puta de los Con lo bien que lo había hecho todo San Petersburgo Tenía que haberme ido a entrar por otro lado, joder También solo hemos entrado por otro lado Ya Sí Es que no había muchos Yo me he cruzado muchas veces con Toni Es que no había muchos ángulos para ir Pero ha habido una Pfff, que te ha faltado un pelo para darte un cholazo Debemos proteger el contenedor biológico Por suerte se la lleva el otro Aquí, cuidado, que por los agujeros que hay en la pared abajo Por donde meten drones Te pueden dar desde fuera No, tío, ábremela Abre Abre Cerrarla Cerrarla porque yo no puedo ir ahora a cerrarla Echad blindaje, por dios Tengo yo para cerrar ahí Vale, vienen por ahí, los marco Por donde? No se has marcado Si No los he visto Vale Por ahí Un escudo, eh Dale escudo, eh Ahí sale un escudo Vale Se ha detectado Si permanece en esta zona Recargando Cuoreo! Fuera Bueno No puede ser Le he herido, le he herido. No lo he visto, joder. Justo ha entrado aquí a la habitación y no he visto nada. Dios. Casualidad. Es que estaban por fuera, claro. Ya podía dar vueltas por dentro y no encontraba a nadie, tío.